Hola, este vídeo forma parte de una serie en la que se resuelven ejercicios de microeconomía planteados en la asignatura Principios de Economía de primero de ADE. Corresponden a la primera parte de la asignatura enfocada en una introducción a la microeconomía y que consta de seis temas. Yo recomendaría que los vídeos se visualizaran después de haber asistido a clase, estudiado los apuntes, transparencias y o el manual. Sobre todo, es muy importante que se intente hacer el ejercicio antes de ver su resolución en el vídeo. El objetivo del ejercicio es hacer pensar en los conceptos necesarios para resolverlo y no tanto la mecánica de la solución. A continuación, vamos a realizar el ejercicio número 4, que corresponde al tema 3. El enunciado del ejercicio es el siguiente. La función de utilidad de un individuo, que nos da una función de utilidad tipo coptuglas, x elevado a un quinto y elevado a un sexto, y nos piden que calculemos la relación marginal de sustitución, las funciones de demanda, función de Engel y cuál será la cesta que consumirá el individuo, dadas una renta y unos precios determinados. Bueno, vamos a empezar por el apartado A. y nos piden que calculemos la relación marginal de sustitución. La relación marginal de sustitución, tenemos que recordar que lo que hace es cuantificar la cantidad de un bien a la que un consumidor está dispuesto a renunciar para obtener un más de otro, manteniéndose sobre la misma curva de indiferencia, es decir, manteniendo la utilidad constante. Vimos en clase que la relación marginal de sustitución es igual a la utilidad marginal de sustitución es igual a la utilidad marginal respecto al bien x, dividido por la utilidad marginal respecto al bien y. Y las utilidades marginales, recuerdo que es simplemente cómo varía la función de utilidad frente a incremento de x, la utilidad marginal de x, cómo varía la función de utilidad de variaciones de y. Utilidad marginal de y. Y la utilidad marginal no es más que la derivada de la función de utilidad. En el caso de la utilidad marginal del bien x respecto a x, en el caso de la utilidad marginal del bien y respecto a y. Vamos a escribir aquí estas funciones. Derivamos esta función respecto a x, ¿qué nos va a quedar? Pues un quinto de x elevado a un quinto menos uno menos cuatro quintos por y elevado a un sexto. Y la derivada respecto a y, que sería la utilidad marginal respecto a y, pues sería un sexto x elevado a un quinto por y elevado a un sexto menos uno, que será menos cinco sextos. Y esto es igual, un quinto dividido por un sexto, es lo mismo que seis quintos. x elevado a menos cuatro quintos dividido por x elevado a un quinto, esto es lo mismo que uno partido por x, y elevado a un sexto dividido por y elevado a menos cinco sextos, es lo mismo que y. Y tenemos calculada la relación marginal de sustitución técnica con esta expresión. Somos capaces de decir cuál es la relación marginal de sustitución técnica para cualquier cesta. Bueno, vamos a hacer ahora el apartado b. El apartado b nos pide que calculemos las funciones de demanda individuales del bien x y del bien y. Si su renta es de 100. El problema que resuelve el consumidor, recordamos que la demanda, pues ¿qué es? La demanda del bien x nos va a decir cuánto consume de bien x dado un determinado precio. Y hemos visto que el consumidor lo que hace es resolver su problema de elección y lo que hace es elegir lo que más le gusta dentro de lo que se puede permitir. En términos más formales, lo que hace el consumidor es elegir la cesta que maximiza su utilidad sujeto a su restricción presupuestaria. Es decir, elegir lo que más le gusta dentro de lo que se puede permitir. Lo que se gaste en esa cesta tiene que ser menor o igual que la renta disponible. Parte de dos restricciones adicionales y es que las cantidades consumidas tienen que ser mayores o igual que cero. No pueden ser negativas. Este problema, en esa forma general, como nuestra función de utilidad es monótona, eso quiere decir que cuanto más mejor, siempre va a preferir una cesta que tiene más de los dos bienes que a otra, que tenga menos, se puede reescribir de la siguiente manera. Puede simplificar porque la solución de este problema que voy a escribir ahora es la misma que la anterior. Sujeto a que lo que gasta el individuo es igual a su renta. Se gasta toda su renta. Pero además tenemos estas dos restricciones adicionales. Para resolver este problema tendríamos que utilizar el teorema de Kuntaker, pero como esto es una función con Douglas sabemos que la solución es interior. Eso que significa que las cantidades de bien X y de bien Y consumidas van a ser estrictamente positivas. Es decir, no hay soluciones esquina. Por lo tanto, podemos olvidarnos de estas dos restricciones. Y la solución del problema inicial va a coincidir con la solución de este problema. Para resolver este ejercicio, este problema de optimización, podemos utilizar el teorema de Lagrange, que la solución de la solución. Pero en este caso, como la solución es interior, en teoría vimos que en equilibrio se tiene que cumplir que la relación marginal de sustitución sea igual al cociente de precios. Es decir, que como valora el individuo en equilibrio, en la cesta, que maximiza su utilidad, el individuo valora los bienes exactamente igual que el mercado. Si reescribimos esta expresión, recordad que la relación marginal de sustitución la que hemos calculada en la cesta, que la hemos calculado en el apartado A. Tiene que ser igual a PX partido P. Ahora os queda aquí. Podemos despejar y. ¿Y qué nos va a quedar? 5 sexto de X por PX partido PY. Utilizando la restricción presupuestaria, porque sabemos que el individuo va a consumir hasta gastar toda su renta, por lo tanto la solución tiene que estar en la frontera de la restricción presupuestaria. Es decir, tiene que cumplir esta ecuación. Si sustituimos Y por esta expresión, lo tenemos todo en función de X. Y por esta expresión, lo tenemos todo en función de X. Vemos que este PI se va a ir con este PI. Sacamos factor común. PX por X. Y lo que nos va a quedar es 1 más 5 sextos igual a R. Y de aquí tenemos que P de X por X por 11 sextos. Tiene que ser igual a R. Y ya podemos obtener la función de demanda del bien X. Tenemos por un lado esta expresión. Y para obtener la del bien Y, pues simplemente sustituimos aquí X por esta expresión. Y obtenemos también la función respecto a Y. P de X se va con este P de X. Y nos va a quedar 5 partido por 11, R partido por PI. Y. Bien. El problema. Nos piden las funciones de demanda cuando la renta vale 100. Bien. Pues si cogemos estas expresiones y sustituimos 100 aquí y 100 aquí, tendremos las funciones de demanda. Bueno. Pues hemos obtenido... hemos obtenido que X tiene que ser igual a esta expresión. Y tiene que ser igual... ...a esta expresión. Como la renta es 100, pues la función de demanda será 6 por 100 partido 11 por PX. 11 por 1 partido PX. Esta es la función de demanda del bien X. Para cada nivel de precios me indica exactamente qué va a consumir el individuo. Qué elegirá. Asumiendo que el individuo lo que hace es elegir lo que prefiere dentro de lo que se puede permitir. Y la demanda del bien X, pues análogamente la renta la sustituimos por 100. Y esta se da en la demanda del bien Y. Aquí hay una rata. Vamos a corregirlo. Bien Y. Pues el apartado B ya lo tenemos. El apartado C es inmediato. Porque os recuerdo que la función de Engel no es más que la función que me relaciona el consumo de un bien con la renta del individuo. Dado todo lo demás, en concreto los precios. Por lo tanto, sabemos que este es el X que maximiza la utilidad del individuo, dado una renta y dado unos precios. Por lo tanto, la función de Engel será esta expresión donde P de X lo voy a sustituir por 10. Por lo tanto, esta sería la función de Engel. Como el consumo del bien X aumenta con la renta, la derivada es positiva, el bien X es un bien normal. Pues ya tenemos también el apartado C calculado. El apartado D Es muy sencillo. Por lo que nos pide es que digamos exactamente la cesta que consumiría el individuo, dado una renta y unos precios. Pues cogemos esta expresión y sustituimos. Sabemos que esto es lo que elegirá el individuo, dado una renta y unos precios. Por lo tanto, si la renta es 110 dividido por 11 Y el precio del bien X es 6 Esto será igual a 110 Partido por 11 Y esto es igual a 10 Bien Y Pues tenemos que 5 por el bien Y es 5 Pues esto será igual a 10 Por lo tanto, un individuo Con unas preferencias expresadas por esta función de utilidad Representadas por ella Si tuviera una renta de 110 Y se enfrentaron a unos precios de 6 y 5 Pues lo que consumiría Que maximizaría su utilidad Sería consumir En este caso lo mismo de los dos bienes Y exactamente 10 unidades Y con esto concluimos el ejercicio Vamos a hacer el ejercicio número 5 Que corresponde al tema 3 El ejercicio dice Calcula el excedente del consumidor en equilibrio En un mercado donde la función de oferta Es una función lineal muy sencilla Y la función de demanda Es otra función lineal también muy sencilla Donde P es el precio Q es la cantidad ofertada Y Q de la cantidad demandada Lo primero es recordar Que es el excedente del consumidor El excedente del consumidor Es la diferencia entre el precio Que un individuo está dispuesto a pagar Por una unidad de un bien Y el precio que realmente paga Para calcular el excedente del consumidor Sería necesario tan solo Calcular el precio de equilibrio La demanda de equilibrio Y el precio a partir del cual Ya no hay demanda Porque el bien es demasiado caro Pero para tener una intuición Vamos a representar gráficamente Y en lugar de representar Las funciones de oferta y de demanda Vamos a representar Las funciones de inversa de oferta Y la función inversa de demanda Porque es mucho más intuitivo Ver lo que es el excedente del consumidor Gráficamente Calcular la función de oferta La función inversa de oferta Es tan sencillo como Despejar de aquí la función La variable p Si despejamos de aquí p Lo que obtenemos Es 2 más 4 Perdón Más 4 Cantidad oferta Y la función inversa de demanda Será simplemente despejar de aquí p Y esto será igual a 100 Menos 3 Cantidad demandada Bueno Podemos verlo gráficamente Apresentamos unos ejes coordenados En los cuales Aquí vamos a representar El precio Y aquí la cantidad La función de demanda Va a ser una recta De este tipo Y la función de oferta Pues una recta De pendiente Positiva El punto de equilibrio Será donde se cruzan Este será La cantidad Ofertada y demandada En equilibrio Y este El precio De equilibrio Fijaros que por la primera unidad Se paga Este precio Pero se estaría dispuesto A pagar Esto Por la segunda Se paga el mismo precio Por todas Se paga el mismo precio Pero se está dispuesto A pagar Esto Esto El excedente Del consumidor Coincide con este área Como las funciones Son lineales Pues es calcular El área de un triángulo La base del triángulo Es justo la cantidad Demandada Y la altura Es La diferencia Entre el punto de corte De la función de demanda Con el eje Vertical Y P estrella ¿Dónde corta? Pues es muy sencillo Vamos a la función de demanda Y vemos que cuando la demanda Es cero El precio es cien Y corta justo En cien Este punto es cien Si el precio es mayor que cien Ya no hay demanda Para este producto Para este bien Vamos a calcular ahora P estrella Y co estrella Simplemente igualamos Las dos funciones Y como curso S Tiene que ser igual a curso D Esto va a ser igual Cantidad en equilibrio Esto va a ser 7Q estrella Va a ser igual a 98 Y Q estrella Va a ser igual a 98 Partido 7 Y esto es igual A 14 Una vez que tengo la cantidad De equilibrio Calcular el precio Pues es sustituir aquí o aquí Tiene que dar la misma cantidad Sustituimos en esta Y el precio De equilibrio Será 2 Más 4 Por la cantidad de equilibrio Que es 14 Y esto es igual A 58 Bien Pues tengo que esto es igual A 14 Y esto Igual a 58 Y esta altura Pues será 100 Menos 58 Esto es igual A 42 Por lo tanto El excedente Del consumidor Será igual A base por altura Partido por 2 Base Por altura Partido por 2 Y esto es igual A 294 4 4 5 5 6 15